Y una forma de sacarle provecho a la nepeta, bueno también se le llama hierba gatera, esta hierba principalmente la usan las personas, los herbolarios, los botánicos modernos para el tratamiento de insomnio, cuando hay problemas para dormir. También te sirve para malestar estomacal, cuando hay una indigestión, especialmente cuando estás con un problema de estrés, principalmente yo la utilizo para problemas de estrés. Entonces los ingredientes de la hierba gatera, de la nepeta o menta de gato, menta de gatos que le llaman también, se llama nepelactona transcis, es el ingrediente activo principal y es utilizado para gatos, para la mayoría de los gatos. Ellos responden a esta sustancia y le llaman la respuesta gatera y esta desaparece después de una hora, no son resultados muy grandes. La nepeta es muy similar a la valeriana, el efecto, porque tiene también una sustancia que se llama valetrot, valepotriatos, que los encontramos en la valeriana y también se puede utilizar también como aceite esencial, lo podemos usar como aceite esencial, como tintura, lo podemos utilizar. ¿Cómo podemos hacer una tintura? Aquí son, hace rato, hace un momento lo pesé, son 28 gramos de planta. Entonces bueno, por cada 100 gramos de planta, 100 gramos lo vamos a poner en un litro de sustancia, en un litro de alcohol. Pero este alcohol lo vamos a preparar, dos partes de alcohol y una de agua, agua de la que tomamos, dos partes de alcohol y una de agua. Ahora, un litro de alcohol preparado, 100 gramos de planta, cualquier planta que vayan, las tinturas con cualquiera, más o menos es como se utiliza. Ahora, en este caso de la nepeta, es 100 gramos de nepeta, aquí son 28, vamos a utilizar 250 mililitros de alcohol. Y ya una vez que lo preparamos en un frasco tapado, le ponemos la etiqueta, ahorita no tengo aquí los frascos, sino si los tallamos, pero esto es didáctico, es enseñarlo. Por ejemplo, le ponemos la etiqueta, vamos a tardar 28 días en que se prepare esta tintura. A los 28 días se filtra, tiene que estar en un lugar oscuro, un lugar que no le pegue la luz. Preferiblemente hay que ponerle una botella, una bolsa negra, una o dos bolsas negras, o la metemos en una caja oscura, o la metemos en un cuarto que esté siempre oscuro. Al cabo de 28 días se filtra y ya tenemos nuestra tintura madre. Y ya de acuerdo a esto, ¿de qué manera lo vamos a utilizar? Se van a poder utilizar de acuerdo al diagnóstico que tenga la persona. Ya ven que se utiliza para cuestiones digestivas o para cuestiones nerviosas, cuestiones mentales. Para de acuerdo a qué lo vayamos a utilizar, la dosis. Esta dosis, pues yo se las puedo dar, pero ya de acuerdo a un diagnóstico, por eso no se preocupen. Ya de la tintura madre, aquellos que saben hacer las microdosis, prepararían la microdosis. Y ya estas personas que saben preparar la microdosis, saben cuántas gotas se pueden tomar. Entonces, los invito a leer para que puedan aprender de esto. Ahora, si no haces una infusión, si no haces una tintura madre, que es lo que les dije, una infusión, ¿cómo la puedes tomar la meteta esta? Ahora, sería dos gramos, dos gramos que es una cucharadita, aquí son 28 gramos. Entonces, dos gramos se van a utilizar para una taza de 250 mililitros. Entonces, más o menos, si lo puedes pesar y si no es una cucharada, sería una cucharadita de café. Lo que agarras en una cucharada, por cada 200, 240 mililitros. Entonces, si es un litro de sustancia, serían cuatro cucharadas. Espero que esta información te pueda servir. En verdad, la meteta o hierba gatera, pues, tiene muchos beneficios. Sobre todo, les decía de que se puede utilizar para niños que tienen hiperactividad, déficit de atención. También se puede utilizar para Alzheimer, se puede utilizar para Parkinson, se puede utilizar para personas que tienen epilepsia. También es utilizable. Y para bajar los nervios, recordemos que es como la valeriana. Cuando hay esos problemas, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso, la hierba gatera, nepeta o menta de gatos, les va a ser eso.